hola soy arve y traemos un nuevo tutorial esta vez vamos a hacer una vela muy sencillita seguramente la habréis visto por ahí así de este estilo yo para esta voy a utilizar flor que hemos cogido este verano es flor que ya está seca se llama siempre viva pistón estas flores la tenéis en amarillo la tenéis en rosa en blanco más cerradita más abierta diferentes y vamos a hacerlo en este molde este molde pues nada es un tupper de casa que nos vale perfectamente lo que vamos a hacer es untarlo por dentro con aceite para bebés prefiero utilizar este aceite ya que te deja un olorcito bastante rico y también podéis utilizar si queréis hacerlo más profesional claro si podéis utilizar la lo que es la vaselina líquida también tenéis en el mercado desmoldeantes especiales para velas ya en spray pero bueno para esta vela vale perfectamente el aceite para bebés si no tenéis otro aceite que sea mineral que por ejemplo el de cocina no lo recomiendo no no me gusta como queda después no no es aconsejable o parafina líquida o aceite corporal bien lo que vamos a hacer es ya hecho previamente he preparado esta vela veis bueno era un tubo de una marca conocida de patatas fritas y para que ya no tiene base la he puesto en la bandeja rellenado con parafina y después cuando estaba casi sólida la cera le he introducido la mecha sí que pasa suele hacer una o que da un rebaje no en el centro pues que hacéis antes de que enfríe la cera le echáis un poquito más para alisar la vamos a utilizar parafina la tengo preparada como suelo hacerla así en rústico vamos a utilizar lados por las dos porque va a hacer falta y bien vamos a empezar con esto le quitamos el cartón a la vela que hemos hecho anteriormente aquí tenemos la vela y ahora vamos a echarle a untar el molde por dentro con aceite para bebés ya sabéis tenéis vaselina líquida si lo queréis hacer más progresión profesional otro tipo de aceites le hemos echado en un papelito de cocina y nada untarlo si tenéis un pincelito también os vale el pincel o la brocha para untar el interior del molde vamos a situar la vela centrada dentro del molde este molde es un poquito más grande con lo que vamos a poner las flores entre el molde y la vela si tenéis para ayudaros otra cosita yo en esta la primera me entra perfectamente los dedos para empujar la flor ahora en el lado opuesto del molde para que esté esto más equilibrado le ponemos otra flor aquí si ya le voy a utilizar la tijera para empujar un poco la flor siempre con cuidado de que no se os deshaga y así vamos a ir rellenando todo el contorno del molde con flores de diferentes colores como más os guste así por todo el contorno bueno voy a aprovechar ahora para recordar bueno si está gustando mis tutoriales si queréis aprender más sobre velas de las diferentes no las tradicionales pues ya sabéis suscribiros a mi canal activar la campanita y si os gusta pues darle un like al vídeo para mejorar los algoritmos seguimos buscando florecitas por ahora para poner de diferentes tamaños ya os digo esto es al gusto de cada uno y a ver qué más os puedo explicar sobre esto no tenéis que utilizar estas flores yo he utilizado flores siempre vida vivas podéis utilizar popurrí que podéis encontrar en centros comerciales grandes superficies también las encontraréis online yo aprovechado que teníamos estas plantas la siempre vida y nada ha sido cortarlas y dejarlas secar solas ya veis como he ido completando el contorno de nuestra vela bien hemos puesto antes la cera a calentar la parafina no le hemos añadido colorante si le añadís colorante no se van a ver bien las flores lo que sí estoy haciendo ahora es echarle esencia he cogido una esencia de con aroma rosa y veis que estoy siendo bastante generosa al al vercer la esencia un chorrito yo aquí va por gotas pero que caiga un chorrito de esencia ahora con un palito de brocheta pues voy a ayudar a diluir lo que es la esencia dentro de la parafina así poco a poco además como he retirado el la cera que estaba en al baño maría estoy ayudando a que vaya enfriando un poquito para que nos quede mejor cuando echemos la capa de de cera dentro del molde diluimos bien todo simplemente removiendo las esencias pues yo últimamente estoy cogiendo las por vía online porque estoy alguna que no encuentro aquí en las tiendas pues me si las encuentro online eso ya es a gusto de cada uno si tenéis una tienda de barrio que tenga esencias no dudéis en comprarles a ellos ya se ha diluido bien en la esencia son esencias especiales para velas y recordar no vale echarle la colonia que tengáis en casa eso no vale ahora con cuidadito vamos a verter al ser medio transparente el molde pues veréis cómo va a ir cubriendo las las flores lo que la ventaja que tiene este molde que como ya tiene la vela interior no nos va a hacer la oquedad ha llegado al tope de la de la otra vela voy a cubrirla levemente y ahora vamos a adornar la moneda estoy dando unos golpecitos porque al ser flor seca y tener tantos pétalos les queda un poquito de aire en medio y queremos que eso es ese no que de aire por el medio queremos quitar esas burbujitas para fina donde comprarla bien tenéis también tiendas de manualidades tiendas especializadas en velas casi todas tienen tienda online si en vuestra ciudad a vuestro barrio tenéis una acelería estupendo irle a ir a comprar a ella ahora pues voy a adornar un poquito en un lado lo que es la vela la parte superior un trocito una media luna voy a decorar con una alguna flor de estas un poquito más pequeñas bueno una cosa que no hemos tenido en cuenta y lo estáis viendo se me cae la mecha que debería haber hecho a dejarle la mecha cuando hice la vela más larga para poder sujetarla arriba nada no hay problema estaré atenta de que no se me caiga la mecha y listo voy a aprovechar y ponerle las flores secas si queréis no hace falta poner estas flores en la parte superior pero a mí me gusta se me acaba de caer otra vez la mecha nada eso es cuestión de paciencia de ir sujetando la y que vaya enfriando poquito a poco la parafina ponemos más florecitas bueno si tenéis algún comentario queréis saber algún tipo de vela especial o queréis hacer una sugerencia alguna vez la que queráis que haga ya sabéis los comentarios en los comentarios me podéis hacer preguntas dejarme ideas para posibles velas que queréis realizar y aún no sabéis si yo os la puedo enseñar aquí para eso está los comentarios bueno y en la descripción podéis encontrar mi enlace al facebook y mi enlace al instagram para poder seguirme también ya ha enfriado la vela ya la veis bueno la luz refleja bastante pero veis que está bastante completita se transparenta las flores y ahora simplemente tirar veis ha salido sin ninguna dificultad qué le vamos a hacer ahora vamos a enrollar un poquito la mecha como hago últimamente y dejar un tirabuzón un muellecito me parece más más curiosa la mecha de esta manera me ha ayudado con el palito de pincho moruno y ya está la tenéis más curiosita y podéis observar que se aprecian bien las flores que hay dentro de la de nuestra vela voy a repasar un poco los contornos nada un poquito de cera que haya quedado un poquito más superior que otra es igualarlo un poquito ya veis con un cuchillito y aquí tenéis la vela espero que os haya gustado este tutorial y por supuesto espero que sigáis mi canal muchas gracias por verme